Los ayuntamientos de la entidad tienen la facultad para poder tomar la decisión de hacer obligatorio el uso de cubrebocas y aplicar sanciones económicas o administrativas a quienes no acaten las disposiciones como medida para prevenir los contagios por COVID-19, señaló la presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, la diputada Angélica Mendoza Camacho. La legisladora indicó que las autoridades municipales deberán trabajar de forma coordinada con la Secretaría de Salud para evaluar avances de contagios por coronavirus en sus localidades y así poder tomar las mejores decisiones en beneficio de la ciudadanía. Lo importante es que las autoridades municipales tomen decisiones acertadas pensando en una medida preventiva para frenar el índice de contagios y evitar caer en el riesgo de que se tome como una medida recaudatoria. Yo no estoy de acuerdo en que se agarren de la salud o de los protocolos para tener recaudación. Eso yo no estoy de acuerdo. La diputada Mendoza Camacho consideró que lo más importante es hacer el llamado a la ciudadanía para que cumpla con los protocolos y las medidas sanitarias que recomienda el sector salud. Si la ciudadanía no quiere que se apliquen sanciones administrativas o económicas, lo que debe hacer es seguir los protocolos que marca el sector salud. Para que no se tenga que implementar esto o demos pie, pues hay que cuidarnos, hay que salir con los protocolos si tenemos la necesidad de salir. Si tenemos que quedarnos en casita, pues hay que quedarnos en casita y nos pongamos a nuestros hijos. Me ha tocado ver familias completas con niños chiquitos en la calle. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros, Canal 7. Gracias por ver el video.